Ven, emérita universidad, eres conciencia de la sociedad, vas formando a los seres libres, comprometidos con la vida. Ven, emérita universidad, siempre te vamos a recordar, porque todos los que ahí nacimos, somos orgullos de tu regazo. En la muy noble institución, que prodigas tanta educación, para que se pueda pensar bien, logrando así vivir mucho mejor. Tu esencia y trabajo principal, es crear, dando el conocimiento, de la tierra y del gran firmamento, atendiendo la vida social. Ven, emérita universidad, eres conciencia de la sociedad, vas formando a los seres libres, comprometidos con la vida. En emérita universidad, siempre te vamos a recordar, porque todos los que ahí nacimos, somos orgullos de tu regazo. Grabados ya están en la historia, los avatares, por tu autonomía, han definido el sendero, por donde transitar mejor. Que sea para ti, la gloria eterna, eternamente ha de ser para ti. Para mí tú eres el alma, el alma amante, y para todos los demás. Desde tu gran atalaya, se mira, todo, todo, todo el ámbito de tu gran que hacer. Que sea para ti, la gloria eterna, eternamente ha de ser para ti. Para mí, para mí tú eres el alma, el alma amante, y para todos los demás. Desde tu gran atalaya, se mira, todo, 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 todo el ámbito de tu gran que hacer. Universidad Autónoma de Puebla. Universidad Autónoma de Puebla. Universidad Autónoma de Puebla.